¡Venga! 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 Una copita más A tu corazón me stolica Como para olvidar La mujer que me ha pagado un mar Una copita más Y por el caso no me complica más Como para olvidar a la mujer que me ha pagado más Me perdió, me pastigó, me dudó con el padre que le hago Me perdió, me pastigó, no dices lo que debo hacer Y si tú se están llorando, llorando, porque ni lo sigo me está empezando Y si tú se están llorando, llorando, porque yo las sigo atrás Y si tú se están llorando, llorando, porque ni lo sigo me está empezando Y si tú se están llorando, llorando, porque yo las sigo atrás Y la palma